¡Bienvenidos! Es momento de comenzar nuestra clase de intermediarios. ¡Cantemos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ahora vamos ahora. Amandísimo Señor, gracias por estar con nosotros en este día. Acompáñanos oh Dios para poder comprender tu palabra y para poder hacer crecer nuestra fe en ti Señor. Bendice a todos los que están conectados escuchando tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora escuchemos nuestro versículo de memoria. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12.2 Y nuestro mensaje del día de hoy es... Al desarrollarse nuestra fe, también lo hace nuestra habilidad para servir. Llegó el momento de nuestro tema central, nuestra lección número 7, que titula... La fe inesperada. ¿Y qué personaje vamos a hablar hoy? Lo vas a descubrir. ¿Has pedido algo en favor de alguien? ¿Has salvado la vida de alguien? Tu vida tiene más influencia de lo que tú te imaginas. Y hoy en nuestra historia vamos a descubrir eso. Por eso vamos a coger nuestras Biblias y vamos a abrir en Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10. Cierto día Jesús se acercaba a Capernaum con todos los que le oían predicar. Y en Capernaum había un centurión que tenía a su cargo 100 soldados que lo obedecían en todo. Pero este centurión tenía un siervo a cual él amaba mucho, que se encontraba enfermo, estaba paralítico. El centurión, al escuchar que Jesús estaba cerca, pidió ayuda a los líderes judíos, diciendo... Mi siervo está muy enfermo, incluso está a punto de morir. ¿Podría por favor pedirle a Jesús que venga a mi casa y lo sane? A diferencia de algunos oficiales romanos y centuriones, este era muy bueno. Este trataba bien a sus siervos y amaba a este siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Y la posibilidad de que pudiera morir lo entristecía grandemente. Los líderes judíos le dijeron, claro que te ayudaremos, no te preocupes. Inmediatamente se fueron a buscar a Jesús. Y cuando lo encontraron le dijeron, Jesús, hay un centurión que merece que lo ayudes. Entonces, dijeron, Él siempre nos ha tratado bien. Él ha hecho cosas buenas por los judíos. Inclusive nos construyó una sinagoga. Y es muy hermosa. Y Él aprecia mucho a nuestro pueblo y nos trata muy bien. Jesús no iba a sanar al enfermo porque el centurión se lo merecía, no. Jesús iba a sanar al enfermo porque su labor era poder dar sanidad. Y sobre todo, porque aquel hombre había reconocido que necesitaba ayuda. De pronto, cuando iba caminando, un mensaje de este centurión llegó que decía, Señor, no te tomes tantas molestias, pues no merezco que tú entres bajo mi techo. Sabía que Jesús no era una persona común y no se sentía merecedor de que Él viniera a su casa. El centurión reconocía en Jesús algo especial, incluso algo que los judíos ni siquiera habían logrado ver. Pero este mensaje del centurión no detuvo a Jesús. Jesús continuó en dirección a la casa del centurión. Pues Jesús, a donde quiera que iba, llevaba alegría, sanidad, bendición. Y esta ocasión no iba a ser diferente. Pero antes que Jesús llegara a su destino, de repente el centurión se apareció delante de Jesús y le dijo, Perdona Jesús, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Por eso es que te mandé mensaje. Confesó el oficial. Pero dijo, con una sola palabra que digas Jesús, yo sé que mi siervo será sano. Como ves Jesús, yo tengo soldados bajo mi mando, bajo mi autoridad. Y yo sé lo que es tener autoridad. Si le digo a uno, ve, Él me obedece. Si le digo al otro, ve, Él viene. Si le pido cualquier cosa a mi siervo, sé que lo hará. Yo sé que tú, Jesús, tienes esa misma autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Así que como mis siervos me obedecen, la enfermedad mortal te obedecerá lo que le ordenes. Cuando Jesús escuchó las palabras del centurión, se sintió sorprendido y dijo, Ni siquiera en toda Israel he encontrado tal fe como la que tiene este hombre. Enseguida dijo al centurión, Por tu gran fe en mí, tu siervo será sanado. Y cuando el soldado remano regresó a casa, se hizo tal y cual como Jesús había dicho. Su siervo estaba totalmente sanado y listo para empezar su trabajo. Debe haber habido mucha algarabía y alegría ese día cuando vieron al siervo sano en la casa del centurión. A causa de la fe de este soldado, su siervo había sido tocado por la sanidad de Jesús y no quedó allí. Con los pasos de los años, esta historia se iba contando una y otra vez. Y las bendiciones se siguen repitiendo. Así como Jesús honró la fe del centurión y sanó a su siervo, así también Jesús quiere honrar tu fe. Ahora imagínate cómo podríamos brindar bendiciones a otros a causa de confiar y tener nuestra fe en Jesús, al igual que hizo el centurión para su siervo. Por eso tu reto de ahora es, Pide a Dios que te ayude a tratar a todas las personas con respeto y dignidad. Y ora por aquellos que están afligidos, con alguna enfermedad, algún problema. Ese es tu reto, no te olvides. Ahora vamos a orar. Querido Jesús, deseamos tener la fe del oficial romano que viste hace mucho tiempo. Por favor, deseamos la oportunidad de que nuestra fe crezca para que podamos hacer grandes cosas en tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. ¡Chao, chicos! Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!